Un avance informativo de hoy mismo. Algo de lo que usted tendrá en tan solo minutos en la emisión estelar. Hacen rotaciones en los altos mandos de las principales direcciones de la Policía Nacional. Unidos marchan en varias ciudades del país. Trabajadores, maestros, resistencia popular y otras organizaciones de trabajadores en el Día Internacional del Trabajo. Capturan pandilleros con armas ilegales en operativos de allanamiento en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. Hoy vamos en horario no habitual a las 5.30 de la tarde. No se pierda las noticias. 5.30 de la tarde. No se pierda las noticias.